Redes sociales, un arma también que tiene que ser usada por la revolución. Esto no es capitalista ni es socialista. Depende del uso, la tecnología no es neutra. Porque alguien pudiera decir que el ganado es capitalista también, o que la tecnología para ordeño, para inseminación es capitalista. No, la tecnología no es neutra, depende del uso que se le dé. Pregúntenle a Ir si la tecnología es neutra o no. Le preguntamos al invitado. Siete y cuarenta minutos. Damián Fauci es analista en redes sociales. Nosotros le estábamos haciendo algunas consultas, como está bueno, y algunas consultas previo a la entrevista. Pero vamos a hablar de marketing político en redes sociales. ¿Se incorporan las redes sociales a ese debate político? ¿Superan a los medios tradicionales o convencionales o se convierten en un complemento? ¿Cómo nosotros englobamos la política dentro de las redes? Bueno, primero también me vine de cuadro. También me vine de cuadritos aquí, para saludar aquí. Gracias por la invitación, de verdad. Creo que es sumamente importante seguir analizando qué ocurrió después del 6 de diciembre y qué ocurrió antes y qué se hizo y qué no se hizo. Pero bueno, ya que tomamos el tema marketing político, sí. Las redes sociales y más que todo es justamente el consumo de la información. Cambio de un tiempo para acá. La Internet ayudó a básicamente canalizar ese consumo masivo de la información y lo que lo llamó, vamos a decir así, la web 2.0. Porque antes realmente la información era justamente en un solo sentido. Ahora justamente con la web 2.0 la comunicación viene de ambos sentidos. Tanto el comunicador como inclusive el consumidor de la información también genera contenido. Inclusive hay muchos portales que han generado a través de todo esto. BTV, ustedes también, justamente interactúan con esas personas. Tú, bueno, me comentas que justamente en las redes sociales llegaste a tener el contacto del camarada que estaba dando la denuncia. O sea, realmente existe una nube de análisis político del entorno justamente apoyada a través de una herramienta, lo que decía el comandante. A pesar de que, bueno, fue inventada, utilizando una red, fue hecha en Norteamérica, de hecho la controla en Norteamérica, bueno, hay que darle el uso, ¿no? Y creo que, bueno, el comandante del 2010 que utilizó el travescandán y el Twitter creo que ha dado el impulso. Ahora, las redes mueven emociones. Es decir, quizás cada red social tiene un objetivo directo o un público directo. ¿Cómo incorporar la política a través de esas emociones y de esa reacción que genera a través de las redes sociales? ¿Y cómo fue utilizado en este proceso electoral del 6 de diciembre? Bueno, toda red social sí tiene, como comentas, tiene unos fines distintos. Y cada uno, el que quiera entregar la información, bueno, se va utilizando esos grupos de personas que inclusive el decisor o el que quiere transmitir la información los va agrupando y le va dando una cantidad de información a cada uno. ¿Cómo eso interactúa? ¿Cómo eso ayuda? Oye, mira, fíjate, hay redes sociales controladas, hay redes sociales que nada más están para tomarse selfies, hay redes sociales que están para fines de entretenimiento y, bueno, justamente el jugo es de cómo realmente tomar el control de las redes sociales, cómo llevarla viene, bueno, viene del entorno, del análisis de la gente, de, bueno, todo ese motor que le impulsó. ¿Qué vio usted en esa campaña, el 6 de diciembre, que impactó a quienes son usuarios habituales de las redes sociales? Sí, bueno, el 6 de diciembre tenía, así hubiésemos, justamente este es el año del famoso volver al futuro, ¿no? Y si volviéramos al pasado y no tomáramos esos correctivos de que inclusive la misma gente empezó y que hay gente que dejó las redes sociales a un lado, colectivos que dejaron las redes sociales, porque cada vez dijo, sigan, sigan, sigan en las redes sociales, manténganse ahí. De hecho, tengo unas láminas en las cuales más o menos quiero explicar justamente cuando estaba el presidente cómo se manejaban y cómo se manejaba toda la internet, pues y después, de hecho, tú lo revisas y dices, bueno, porque el presidente fue el comunicador de la década, o sea, es una cosa sorprendente, ¿no? Cómo él entendía el tema de la comunicación y a pesar de ser un poco neófito en el tema de la tecnología, como uno la conoce, sí, pero sí conocía la relación política justamente de sacarle. ¿Moviliza electorado en las redes sociales? Sí, moviliza absolutamente, moviliza tendencias, moviliza pensamientos, moviliza, inclusive, se mimetiza y trata de captar, por ejemplo, ahorita las personas que nacieron del año 2000 a ahorita el 2015, ya tienen 15 años, se llaman millennials. Millenials. Son personas completamente, inclusive, yo que tengo 35 años y bueno, y ustedes no estamos en ese grupo de personas. Bueno, justamente las redes sociales, las personas, las personas de entretenimiento, ustedes como comunicadores, tuvieron que cambiar absolutamente todo lo que es el concepto general de la comunicación para ellos, porque ellos son los futuros consumidores y actualmente, como en Argentina pasa, son electores. Y eso da un análisis diferente. Ahora que tocas ese punto, y un poco por la línea que ha trazado Aire en la entrevista, en el 2019 va a haber 4 millones de nuevos electores, que hoy en día tienen 15, 16, 17 años. ¿Qué hacemos? Porque yo, Chávez Lasocha, Chávez Candanga y fue como un boom, ¿no? Y todo el mundo, bueno, sí, oye, que no tenía Twitter, lo abrió, y entonces en el Facebook y la cosa. Después se crea un viceministerio para redes sociales, y yo te lo decía antes de la entrevista, bueno, se genera una etiqueta, pero yo siento que ya no es una etiqueta, ¿no? La gente busca como un contenido. Además, el tema del debate, que es muy sabroso en redes sociales, bueno, hay mucha libertad para debatir. ¿Qué se hace pensando, por ejemplo, vinculándolo al tema electoral, con esos 4 millones de chamos que en el 2019 van a tener que elegir por una opción política real, y que viven metidos en redes sociales? Bueno, en las pasadas elecciones hay 817.087, para ser exactos, nuevos electores. Sí, me documenté un poquito para poner, como quiero mostrar números, me documenté un poco. Fíjense, justamente esas personas están muy pegadas a las redes sociales, ya tienen una tablet por la Nación, la Nación les está estableciendo una tablet. Sí, probablemente no ven los medios impresos, sino todo es digital, y a través de esa vía... Bueno, yo soy un ejemplo, bueno, soy informático, pero yo soy un ejemplo. Debo tener 20 años que no compro un periódico de hace mucho tiempo. La información ya se encuentra, se consigue cada vez, es mucho más fácil. Estamos ya conectados, de hecho, tomando los análisis de Conatel, en sus análisis estadísticos que hace cada trimestre, hay tantos dispositivos celulares como venezolanos. Es decir, que debe haber muy probable que hay personas con dos teléfonos móviles, en la cual se halla la demanda de información. Sí, hay 13 millones de personas que reciben conexión a Internet en su hogar. O sea, hay gran cantidad de... O sea, ya tenemos una sociedad, creo que ya pasamos el 50% de la penetración a nivel de Internet. O sea, ya esos análisis te están diciendo algo. ¿Ok? La tendencia es allá. Tenemos estas dos últimas pasadas elecciones en la cual el tema de las redes sociales y el tema de cómo se maneja y cómo se consume esa información ha sido ayudado a que el electorado tome una decisión u otra o abstenerse, ¿no? Damian, ¿cuáles son las estrategias más contundentes, más precisas en redes sociales? Ejemplo, Twitter. Quizás que en Venezuela el Twitter es muy político, es muy de opinión, es muy de debate. Y cuando habló de estrategias, es para cada uno de los usuarios que están en sintonía. Acá tenemos colectivos que están en redes sociales, cada uno de nosotros comunicadores. ¿Qué estrategias se deben utilizar a través de las redes sociales de Twitter para llegar una idea, para hacer llegar esa idea? Hay una que, varias personas que conversamos siempre del tema, hay una que siempre sale, y creo que es sumamente importante, y muchas personas también lo toman así, es la credibilidad de la información. Creo que eso es lo primordial para que la gente te siga, que tengas credibilidad. Hay muchas personas que tienen credibilidad a nivel, y tratan de manejar, inclusive de cuidarse con información, de, bueno, de sacarla de primera mano, sino no llegar al tubazo, el del tubazo es una cosa, ya en 10 minutos, ya un millón, dos millones, tres millones de personas. El tubazo ya murió. Sí. Ah. El tubazo periodísticamente hablando murió, ahorita cualquiera, con un teléfono, en el lugar de la noticia. Sí, no, bueno, o sea, el tubazo, bueno, puede existir, pero ya la cosa, creo que la palabra ya le toma por viral, ese fue el tema, ya le toman el viral, ¿no? Que es el... Se viralizó, ¿no? Sí, se viralizó realmente, justamente tomando como el virus, cuando llega y se esparce. Bueno, creo que lo importante sí es la credibilidad de la información, es el tema de la organización, y que ese contenido, además que sea muy fácil de leer, porque la gente, no sé por qué esa tendencia, pero que ahora tengamos que estar ocupados, casi que 18 horas al día, bueno, necesitamos esas píldoras de información que son importantes, y la demanda tiene que ser ahora pequeña, ya no estamos acostumbrados a leer eso, esas, pues, este, dos cuartillas de diario, y no te da tiempo porque no está la demanda, de la información, pero sí, básicamente es eso. Tú hablabas de las emociones, Damián, vamos a... Usted recuerda un video, tú lo recuerdas ahí, de los ojos de Chávez, muy famoso, esto fue durante la campaña electoral del año 2002, y que todavía hoy se mantiene como símbolo del chavismo, es decir, los ojos de Chávez los han manipulado, los han volteado, los han puesto a hacer cosas como esta, bueno. Más allá de eso, representan la mirada del comandante Chávez, del gigante, como usted quiera llamarlo, ahora bien, vamos a ver cómo la oposición utilizó este símbolo, lo manipuló, lo viralizó, y lo usó en contra del chavismo, y lo analizamos, ¿te parece? Y también tenemos ya listas las láminas, cuando quieras, las comienzas a pedir, vamos a ver primero el video y lo analizamos. Cuando un pueblo está decidido a cambiar, no hay obstáculo, amenazas ni chantajes que se interpongan en su camino. Sabemos quiénes son los responsables del desastre, y llegó el momento de hacernos respetar. Han intentado engañarnos, pero hemos abierto los ojos. Hoy sabemos lo que queremos frente a la crisis, cambio, frente a miedo, unidad. Ahí está, es casi imperceptible, ¿no? Ayer hacíamos otro ejercicio igual de la campaña que ellos estaban entregando. Cuando habló de ellos, habló de la oposición, que me parece que nos lleva a una morena en este tipo de cosas. Entonces, fíjense, lo que está allí, que es casi imperceptible, pero es como el cuento aquel de la Coca-Cola en la película, ¿te acuerdas? Que te hacía salir del cine a comprar Coca-Cola. Son los ojos del comandante Chávez. Ellos usan esto, también. ¿Qué debemos usar nosotros? ¿O qué podemos hacer nosotros? Bueno, fíjate, ellos tienen, primero, bueno, tenemos unas desventajas, y yo siempre lo he dicho, y eso, somos gobierno, lamentándolo mucho, a pesar de que me malinterpretan, a gente ahorita que me ha escuchado, me puede malinterpretar, pero unas desventajas mediáticamente es el gobierno, porque siempre van a haber fallas, siempre va a haber cosas que corrigen, y siempre los misiles van a ir hacia ti, ¿sabes? Completamente. Perfecto. Creo que una de las cosas, inclusive que estoy en la partida, es cómo señalan, entonces tú pierdes el tiempo realmente en tratar de hacer la contra. Siempre digo que, de hecho, creo que esa es la segunda lámina, sí, esa es la segunda, por cierto. Si me pueden echar por atrás, por favor. ¿A la primera? Ajá. Vamos a la primera lámina, por favor. Sí, pero voy continuando con esto. Perfecto. La información, nosotros estamos perdiendo mucho tiempo, sí, esa es. Estamos perdiendo mucho tiempo realmente en contestar, porque realmente perdemos esfuerzo, perdemos personal, perdemos dirección, perdemos cualquier cosa, perdemos el guión, inclusive, de la comunicación que estamos tratando de utilizar, así sea en contenido electoral, así sea como gestión, o hablando de por lo menos sí las cosas buenas que se están haciendo. Se pierden muchas cosas. Creo que no hay que darle tomar juego a eso y creo que, lamentándolo mucho, tenemos que utilizar una cosa, no sé si se sonaría muy friki lo que diga, pero casi que un visionario como Gandalf, utilizando la símil del Señor de los Anillos, una persona que siempre está por adelante de todo suceso para realmente el tema de comunicación dar la batalla. Ahora, de las láminas que están acá, que quería usted agregar, aclarar o complementar un poco, ¿qué datos tiene allí? Y me gustaría también saber si hay alguna comparación de alguna campaña o un marketing político en redes sociales que podamos tomar como referencia o que podamos comparar lo que ocurrió en Venezuela con otros países, si se tiene algún tipo de comparación. Sí, bueno, termino con qué comparación hay, pero bueno, ¿quiénes dominan la opinión pública y el Internet? Desde que uno prende el computador y recibe su correo y todas estas cuestiones, resulta que, bueno, uno demanda una información que puede estar pasando, que sucede, y uno tiene una gran cantidad de sitios que uno revisa justamente. Al abrir, inclusive, al mismo navegador te ayuda a abrirlos todos, todas esas pestañas que uno revisa todo diariamente. Alexa Internet es una, vamos a decir, una empresa que estudia realmente a nivel de países, con la geolocalización y las IPs y todas estas cuestiones, revisa cuáles son las páginas más seguidas, visitadas, y le da un ranking, que es el ranking famoso Alexa. Yo hice para la entrevista, yo agarré los 100 sitios, o sea, los top 100, en eso están páginas de banco, ahí están páginas de noticias, ahí están buscadores, ahí están sistemas de correo, hay una gran cantidad de información. Pero me voy al tema de qué demanda el venezolano a nivel de noticias. De los 100 portales, o sea, del uno al 100, uno que es Google, obviamente, porque es lo primero que por lo menos abre el internauta habitual, 20 sitios son de los 100, 20 son sitios que no están en el top 20, pero sí en el top 100, que son páginas de oposición al proceso revolucionario, son lo más demandado. Aporrea, que es otro sitio, bueno, que está... ¿Por qué es lo más demandado? ¿Qué los hace más atractivos? Bueno, para no nombrar el sitio ahorita más demandado, que es de la famosa sandía esta, tiene muchas cosas. Primero el escándalo, está el morbo, que también eso, esa cosa que también llama al venezolano común. Está, te da noticias de deporte, te ofrece una cosa que inclusive las amigas feministas deberían tocar un poquito cada vez más eso, muestran el cuerpo femenino, que también eso ayuda en las visitas. No me cambien, por favor, la lámina. Todas esas son atrayentes, son información que uno debería estar revisando, inclusive la puedes conseguir en los diarios justamente, pero te lo ponen, te lo ponen, te lo ponen, y bueno, tiene una plataforma, esos tienen una plataforma tecnológica de mucho dinero, que después voy a explicar de dónde viene el dinero. Entonces, bueno, continuando. Aporrea es el único portal que aparece pro gobierno dentro de ese top 100. El siguiente ya portal, ya de gobierno formal, se encuentra ABN, que es la agencia venezolana de noticias, que bueno, son una agencia con una crevididad sumamente grande, está en el puesto 101. Y yo dije, bueno, voy a buscar dónde está BTV, para ponerle el análisis. BTV ahorita se encuentra en el ranking Alexa, en el ranking 155, con toda su parte de noticias, con su parte de revisar la señal en línea, todo eso, está en el ranking 155. La siguiente, por favor. Entonces, quise analizar por qué la oposición fue, llegó a ser tan, vamos a decir, llegó a pegar realmente en estas parlamentarias. Bueno, de repente salieron, que es estratégico, porque el nacional y el universal, medios tradicionales, que tienen una, bueno, una seria cantidad de creibilidad, por decirse así, no pueden lanzarse a una cosa tan mundana, como el esparcir rumores, porque realmente pierden. Ellos a través de esas plataformas, ellos y otros, han generado muchas páginas web, que creo que yo he llegado a tener 17 o 18, que fueron creadas nada más para las parlamentarias, después de unos meses vas a ver que no van a publicar absolutamente nada, en la cual difunden rumores. Cualquier tipo de rumor, cualquier cosa, que si Vladimir Padrino, cualquier cosa, que si en el WhatsApp se dijo no sé qué cosa, que todo eso viene. Hay otra estrategia, ellos tienen ONGs, ellos tienen ONGs que hacen seguimiento, que hacen supuestamente señalamientos y siguen bombardeando, o sea, justamente, seguimos en las desventajas. Los misiles siguen apuntándose a nosotros. Ellos tienen un canal de televisión, que es Vivo Play, que realmente es la alternativa que ellos le llaman Libra Globovisión, que ellos pueden decir cualquier cosa que les salga de la cabeza, si sea justamente para darle, para que se sientan bien las salas situacionales del Arepaso 2 que están en Weston, justamente ese canal es para realmente seguir ese morbo que daba Globovisión. a parte del electorado que solicitaba esa cantidad de información. Hay otros medios que se han utilizado con YouTube y han generado justamente estos tipos de... Bueno, eso es mucha plata, Damian. Anuncios pagados, por ejemplo, en Facebook, es muchísimo dinero. Además es en dólares. Sí, sí. Nos queda menos de un minuto. Yo quisiera que dejáramos a la reflexión de la gente, que ve medios tradicionales, ¿de dónde está saliendo todo ese dinero? Hay una fuerte inversión aquí. Bueno, Eva Goringer, de hecho el día 8 de diciembre, y bueno, lo ha dicho, creo que siempre todos los años ella llega con la información, gracias por la imagen, ella dice que aquí se evidencia que 7.7 millones de dólares, como siempre la USAID y la Nacional de Modernos for Democracy y varias organizaciones, bueno, a fortalecer partidos políticos. Realmente ahí se paga eso. La intención es, bueno, justamente hacer lo que está sucediendo ahorita en Argentina, o sea, de querer realmente los Estados Unidos meter ya realmente de lleno al petróleo venezolano y bueno, meter cualquier cosa, sí. Toda esta información es pública, la gente la puede conseguir, tú la publicas en alguna parte. Sí, tengo un portal que se llama medium.com, no es mío, sino que se conecta a las redes sociales para uno escribir. Yo me vi en la necesidad de ya ponerme a escribir, yo era un poquito pasivo en ese sentido y ya esto es parte de la investigación que por suerte, gracias a ustedes, bueno, me toca compartirlo con todos los venezolanos. Medium.com, y ahí está su cuenta en Twitter, arroba Dam1N. Sí, Damian, pero el ahí es 1. Ah, ok, Dam1N. Vamos a seguir analizando esto también. Damian Fosil, y no hay que abandonar espacios, tema para largo. Hay que estar muy activos a través de las redes sociales. Unas ocho en punto ahí. Sí, ocho en punto. Yo no sé cuándo. Hazlo. Me despido, me despido, pero van a quedar con Jordán y seguramente vas a tener a... ¿A quién? Alguien acá, claro, seguramente que sí. Un ocho en cuantito. Voy a disfrutar, voy a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Claro, de las merecidas vacaciones. Las merezco, Jordán. Las merezco. Qué enfermo. Y Jordán está triste porque... porque yo me voy. No sé si porque yo me voy o por la ausencia en esta hora del desayuno. Chao, la mujer, en el 2016. ¿Cómo rompe relaciones bilaterales por unas vacaciones? No es gusto. Bueno, me despido. Sí, sí, me despido. Vamos a retornar, bueno, a recargar un poco de energía. Uno siempre está conectado porque creo que el comunicador social nunca se desconecta de la noticia y bueno, estaremos muy pendientes y retornaré. Sí, en redes sociales. Creo que es la que más seguidores tienen en BTV. Ustedes dos tienen que hablar de cosas interesantes. Yo los veo el lunes a las 7 de la mañana por acá, por Venezuela en la televisión. Gracias. Chao.